Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como compartir videos de tiktok en whatsapp de manera fácil y sin enviar el enlace por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com Compartir videos de tiktok en whatsapp es una excelente manera de compartir contenido interesante y entretenido con amigos y familiares sin embargo algunos usuarios pueden encontrar frustrante tener que copiar y pegar enlaces para enviar los videos a través de la aplicación de mensajería afortunadamente existen opciones para compartir videos de tiktok en whatsapp sin necesidad de enviar enlaces ahora te voy a enseñar como compartir estos videos de una manera fácil y efectiva y sin ningún tipo de complicaciones muy bien lo que haremos precisamente es dirigirnos a la aplicación de tiktok y una vez que estemos allí vamos a buscar el video que cual deseamos compartir por whatsapp una vez que ya hayamos encontrado el video vamos a darle en la opción de compartir que es la flechita que se encuentra allí girando hacia la derecha colocamos allí y ahora vamos a tener la opción de compartir en las redes sociales en la parte de arriba vamos a darle la opción que dice por ejemplo whatsapp si queremos compartir por whatsapp por ejemplo le damos allí y como pueden observar ya nos manda directamente a whatsapp y ahora tenemos que buscar el usuario en el cual deseamos nosotros mandar el video vamos a colocar por ejemplo este usuario le damos en enviar y como pueden observar se va a enviar pero con el enlace como tal pero esto no es lo que nosotros deseamos hacer lo que queremos hacer es enviar el video como tal sin copiar el link o el enlace vamos a devolvernos nuevamente a la aplicación de tiktok y lo que vamos a hacer es darle nuevamente allí en compartir y le vamos a darle la opción que dice guardar video una vez que ya se muestra que ya está guardando el video cuando ya haya salido guardado le damos allí y ahora tenemos la opción de compartir en ahora si buscamos en whatsapp y vamos a buscar nuevamente el chat para enviarlo vamos a darle allí en el mismo chat le damos en enviar y como pueden observar aquí ya se está enviando el video como tal sin necesidad de enviar el enlace si no lo pueden enviar así lo que van a hacer es buscarlo de la galería y enviarlo al chat como tal porque ya queda guardado en su teléfono si desean observar el video para que se den cuenta que lo pueden observar directamente aquí en la aplicación vamos a observar el primero del enlace lo lleva directamente a tiktok pero en cambio el otro lo pueden observar allí directamente desde whatsapp allí está observen muy bien en resumen compartir videos de tiktok en whatsapp sin necesidad de enviar enlaces es fácil y conveniente con las opciones disponibles ya sea descargando el video directamente a tu dispositivo o utilizando la función de compartir de whatsapp desde tiktok hay varias formas de compartir contenido de tiktok de manera rápida y directa con tus contactos de whatsapp experimenta con estas opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós